En la comunidad José María Morelos y Pavón, mejor conocido como Tintalillo, en Centla, Tabasco, los habitantes piden el apoyo de los tres niveles de gobierno, pues señalan que se encuentran inundados y marginados. Haciendo el llamado a los tres niveles de gobierno, en este caso al gobierno federal, porque municipal y estatal no tenemos apoyo. Estas comunidades se encuentran marginadas y estamos bien inundados. Preocupados, mencionan que la creciente daña al ganado de la zona, por lo que piden el apoyo al presidente de la república ante el próximo panorama que se avecina. Como ustedes ven, el ganado, como tienen ahí, pues hay gente pastando, pero pues la verdad como está la situación del tiempo, pues no lo van a poder, no sé qué vamos a hacer. La verdad es que hacemos el llamado al gobierno federal a que ayude a la gente a ver cómo estamos inundados. Estamos bien inundados y pues se prevén, se prevén, se prevén que viene más fuerte el temporal. Hacemos un llamado que no, pues aquí no hemos visto ni a protección civil que nos venga a visitar. No hay nada de eso. Hacemos el llamado al gobierno federal. Los habitantes hacen el llamado a las autoridades, pues no han tenido apoyo y temen el incremento del río, el cual ya está llegando a las parcelas. Hasta ahorita no tenemos apoyo de ninguna autoridad, ya que las orillas del río ya están llegando a nivel de como cerca de los tres metros. Aparte, atrás de las parcelas están como de tres metros, tres metros y medio. Necesitamos que nos apoyen o nos tomen en cuenta, porque también somos gente que estamos viviendo acá en las zonas más marginadas de los municipios de Centra. Somos de las comunidades que rayamos con los pastales, con las comunidades de Maxispana y acá del centro, que es el palomillal y los astlanes. Además, lamentan que no cuentan con agua para el consumo propio ni víveres para las familias. Hacemos el llamado. Ya ves que no, acá no va a dónde compramos agua. Las aguas están realmente feas para tomar. Para las familias no tenemos dónde comprar ya nuestras cosas necesidades. Espero que llegue esto al oído de las autoridades competentes.